Hola, soy Carol. Te traigo otra receta mega fácil. Estas galletitas de romero son veganas, sin gluten, sin harina blanca, sin azúcar, agregada, deliciosa. Lo único que llevan son semillas de harina molida, agua, harina de almendras, sal y un poquito de romero que podrías sustituirlo si quieres como por alguna otra especie. Entonces, mezclas todo hasta que te queda esta pastita, lo pones en un papel de estos seguros para el horno, lo aplanas, es como tipo un tamaño 8 por 11, más o menos. A mí me entro, fuerza y perfecto para ponerlas en mi freidora de aire. Entonces, el truco va a ser que cuando las llevas, primero las vas a hornear por el tiempo que te estoy diciendo en la descripción. Y una vez ya están listas, entonces las vas a sacar, las vas a cortar, las vas a voltear y las regresas para el horno para que te queden crujientes por ambos lados. Yo no te garantizo que solamente te puedas comer una, porque la verdad es que son divinas. El detalle, todo el paso a paso y los ingredientes están todos en la descripción, aquí en la parte de abajo y me encuentras en mi canal de YouTube como Carol Ramírez PRB para que veas otras recetas así de fáciles, divinas, deliciosas. Todas libres de gluten, sin harina refinada, sin azúcar agregada, ve y encuentras como Carol Ramírez PR.